Aún no oigo tu voz y tú no estás Estoy lejos, no sé el lugar Te recuerdo, te veo igual Pero sé que no es real Y dime qué hago para olvidarte Perdí la vida, la terminaste Nadie, nadie Nadie me entiende Quiero marcharme de aquí Porque la vida, ya No vale, no vale para mí No creo en ti, no lo hago Ni lo haré Puedo sentirte más lejos cada vez Aunque recuerde, sé que no va a ser Tú lo sabes, por qué No creo en ti, no lo hago, ni lo haré Quiero sentir el dolor otra vez Aún no te vayas Quédate Pero al final Es engañarme Sigo viendo sombras por detrás Será por la droga y que no estás Ella me está batiendo en un duelo No se fue, me dejó ciego Cuando la recuerdo muero y me arranco la piel El que se va siempre se queda Aunque siga viva o muerta Saca del cuello tu cuerda Yo también podría estar en el mismo lugar que tú Se fue quien era mi luz Y ahora lo único que queda Eres tú No creo en nada No, no creo en mis sueños No, no ve de polvo esta No me deja ver con claridad A veces sueño contigo No me das ni un respiro Quiero saber dónde has ido Para marcharme contigo No creo en ti No lo hago Ni lo haré Puedo sentirte más lejos Cada vez Aunque recuerde Sé que no va a ser Tú lo sacas Porque No creo en ti No lo hago Ni lo haré Quiero sentir el dolor Otra vez No te vayas Quédate Pero al final No me da ojo No me da ojo No me da ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!